Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV, periodismo crítico. Antorcha TV, periodismo crítico. Muy buenos días, es un gusto que nos acompañe este miércoles 18 de abril en una emisión más de Antorcha TV con la información más importante. Como le informamos ayer, los antorchistas de Baja California realizaron una manifestación para exigirle al gobernador cumpla con los acuerdos firmados en una minuta el año pasado. Sin embargo, al no encontrar una respuesta favorable para la solución de estas demandas, los antorchistas instalaron un plantón indefinido. Jaime Guardado tiene los detalles. Después de marchar por las principales calles de Tijuana, un contingente de más de un millar de ciudadanos afiliados al movimiento antorchista se instalaron en plantón permanente a partir de este día frente al Palacio Estatal, con la advertencia de que no lo levantarán hasta que el gobernador y sus funcionarios cumplan con los compromisos firmados en minutos pactadas desde doviembre del año pasado. Entre consignas, los manifestantes llamaron al gobernador Guadalupe Osuna, «Mentiroso, te pareces a Pinocho», en vista de que muchas de las demandas vienen desde que el funcionario se encontraba en campaña electoral, como lo es la reubicación de los habitantes del Arroyo a la Mar y que a la fecha no se ha cumplido, a lo que se le suman peticiones de infraestructura como lo son pavimentaciones, apoyos para techumbres, alumbrado público, electrificaciones, agua y drenaje para las colonias más necesitadas de esta entidad. A la manifestación se incorporaron alumnos de la secundaria Estatal 214 y habitantes de la Casa del Estudiante, que exigían obras para la secundaria como lo es una barra periférica, la construcción de un ala de material, un laboratorio de ciencias, despensas y subsidio para la Casa del Estudiante. Para estos últimos, el gobernador se comprometió a empezarlos desde enero del presente año y no se han cumplido a la fecha. Los antorchistas se mostraron enérgicos ante sus demandas y acabado el mitin salieron a levantar paredes, lonas y pancartas para iniciar su plantón, que durará por tiempo indefinido hasta que las peticiones de los pobres sean cumplidas. Así lo manifestó Dioscaro Gómez, activista del movimiento antorchista en esta entidad. Informo para Antorcha TV, Jaime Guardado. Y ahora vamos a un rápido recorrido por las noticias más importantes en la República. El país en corto. El presidente municipal de Ciudad Jiménez, Mario Mata Carrasco, se comprometió a resolver las demandas de los antorchistas. La respuesta positiva del Edil se dio luego de varias movilizaciones realizadas frente al Palacio de Gobierno. 15 días es el plazo para que el delegado de Xochimilco, Manuel González González, resuelva las demandas de los antorchistas capitalinos. Transportistas afiliados al movimiento antorchista en el Estado de México instalaron un plantón a las afueras del Palacio de Gobierno Estatal en Toluca, pues las autoridades no dan solución a las agresiones orquestadas por Axel García. Habitantes de la colonia El Refugio, en el municipio de Chiapa de Corzo, dieron el banderazo de arranque para la construcción de la segunda etapa del Parque Infantil. La Comisión Municipal de Procesos Internos para Seleccionar a Funcionarios Públicos de Ixtapaluca decidió aplacer la Convención Municipal de Delegados debido a las irregularidades en los registros. Se prevé que se realizará para el próximo viernes. La actitud del presidente municipal de Pizaflores es la de negarse a atender las demandas de los campesinos de la comunidad, pues a pesar de buscar audiencias con el funcionario, éste se niega a recibirlos. Por su ubicación cercana al Distrito Federal, a Ixtapaluca llegan miles de familias en busca de una mejor oportunidad de vida. Antorcha les ha ayudado a conseguir un lugar donde asentar sus viviendas, mismos que con el tiempo se convierten en prácticamente su único patrimonio familiar. Llegar a tener un terreno propio muchas veces se convierte en un viacrucis para los solicitantes, como los de la colonia Citlalmina, quienes por casi dos años realizaron gestiones ante el gobierno del Estado para que autorizara la compra-venta. Actualmente Citlalmina es una colonia modelo, en donde padres e hijos viven tranquilamente. Con gestiones y compra legal de predios, Antorcha da alternativa de vivienda a familias de escasos recursos. Esta es la forma legal a través de la cual miles de personas han podido comprar un lote seguro, barato y a plazos. Citlalmina es solo un botón de muestra de lo que se puede lograr, gracias al trabajo y la lucha organizada del movimiento antorchista. Y en la colonia Balcones del Sur, solicitaron al Secretario de Salud del Estado de Puebla, Jorge Aguilar Chedragui, la ampliación del centro de salud, a lo que el funcionario dio una respuesta positiva. Veamos la información. Durante la realización de las jornadas médicas este fin de semana en el Auditorio de Balcones del Sur, a la que asistió el Secretario de Salud del Gobierno Estatal, Jorge Aguilar Chedragui, habitantes y la representante del movimiento antorchista en la región, Yubi Hernández, solicitaron al funcionario la ampliación del centro de salud de la colonia. Fue una feria de salud, una feria de la salud por parte de la Secretaría de Salud del Estado. Aquí en la colonia Balcones del Sur, donde trajeron mastografía, papanicolau, medicina general. No hace falta mucha infraestructura, necesitamos la ampliación, porque lo único que tenemos construido es la primera etapa, porque nada más son esos, y hay tres consultorios nada más. Y estamos trabajando con este, que fue el primero, que se construyó como casa de salud, y ese se rehabilitó para que los doctores pudieran consultar. A decir de Yubi Hernández, la clínica ubicada en Balcones del Sur atiende diariamente a miles de familias, no solo de la colonia, sino de los alrededores, sumando en general cerca de 19 mil familias, las que en determinado momento hacen uso de la infraestructura de salud. Más o menos como unas 15, 16 colonias, como Balcones del Sur, Ampliación Balcones, Fraternidad Antorchista, Santa Lucía, Constitución Mexicana, El Triunfo. Finalmente, el funcionario estatal asumió el compromiso de que en los próximos días se iniciarán los trabajos para ampliar la clínica, así como los módulos de atención para medicina general y oftalmológica, con la finalidad de brindar servicios de salud a varias colonias de la región. Establece también el derecho a tener un centro de salud, pero ahorita estoy comprometiendo con Benito y con Lluvia, ir a hacer una visita a este centro de salud en los Balcones del Sur para ver qué les hace falta para que a través de los estudiantes comprometemos en esta visita hacer un diagnóstico muy claro, con Benito y con Lluvia para garantizar que lo que les haga falta aquí en Balcones del Sur lo tengan y lo tengan muy bien propio. Esto fue todo por hoy, yo lo espero mañana con más información y le deseo que pase buen día. Antorcha TV, periodismo crítico.